Acompañar a esta movida porque la diabetes es una enfermedad silenciosa hasta que da síntomas y a veces cuando da síntomas con consecuencias, ¿no es cierto? Se calcula que 2 de cada 10 argentinos tenemos diabetes, la gran epidemia de obesidad que hay, la gran epidemia de sobrepeso que hay también conlleva a un fronteo de riesgo muy importante de tener diabetes. Entonces, siempre este tipo de comunicaciones para que la gente con un simple pinchazo en el dedo que vaya y se haga, bueno, después eso desencadena otro tipo de estudio para un diagnóstico más profundo, pero con un simple pinchazo en el dedo esto se puede saber. Doctor, ¿es que sirve para economizar el sistema de salud de la provincia con respecto al tema de diabetes, no? No, seguro, porque como te decía, las consecuencias de la diabetes pueden ser totalmente evitables con la prevención. Esto tiene que ver con factores de riesgo hereditarios, con obesidad, con sobrepeso, con la edad mayor de 50 años, que son los factores predisponentes. Y bueno, ni hablar del sedentarismo, la hipertensión anterior también, que son factores de riesgo que nosotros decimos. Por eso, solamente concurrir al médico o ir a un, digamos, a salud pública. El IPS en este momento tenemos, a lo largo de, forma parte de un programa, el programa diabético, tenemos más de 4.000 afiliados con diabetes tipo 1, tipo 2, en la cual le damos la chequera de la consulta, la chequera de atención por el cardiólogo y también le damos la medicación, porque la diabetes puede ser tipo 1, aquella que es insulino dependiente, que es en los jóvenes. Le damos la medicación inyectable, la insulina, de los tipos nuevos también. Y la tipo 2, también tenemos el 68% de tipo 2, que es la más frecuente, con hipoglucemiante orales, y también tenemos un tipo nuevo de medición, que son los parches, que se da mucho en los chiquititos, que se ponen los parches y mide la glucosa seriada. Esto es bueno para la monitorización de un tratamiento. Por eso, el hecho de que nuestros afiliados diabéticos tengan un programa especial para ellos facilita mucho su acceso, pero lo importante es que se hagan los controles. ¿Cuál es la situación en la provincia? ¿Aumentan? ¿Hay más casos? ¿Es preocupante? Es un factor de riego. Se dice que la obesidad y la diabetes son las enfermedades del siglo XX. ¿Entendés? Porque todo lleva a los factores de riego, como te decía, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, lleva a que tengamos más posibilidad de diabetes en todos. No es una cuestión solo provincial, sino nacional. Que vos hables que 2 de cada 10 habitantes en el adulto puede tener diabetes, es una cifra importante y pesa. La diabetes es una enfermedad que es una pandemia, cada vez tiene más incidencia a nivel mundial, probablemente por los hábitos alimentarios, por el sedentarismo, y nosotros tenemos todas las herramientas, no solamente para poder hacer un diagnóstico precoz, sino también para después tratar las complicaciones. La idea de este tipo de talleres, de este tipo de jornadas, es visualizar justamente y hacer social al público la información de que puede diagnosticarse con precocidad antes de que produzca daños de órganos blancos, que puede y tiene en todo el ámbito de la provincia lugares donde asistir para ser asesorados con respecto a tratamiento farmacológico, con respecto a tratamiento médico, tratamiento nutricional, actividad física, profesores de educación física. Bueno, el ámbito de la salud pública, junto también con algunas obras sociales con las que trabajamos, por ejemplo, la obra social provincial, ha generado un proceso de atención integral que es lo que tenemos que visualizar. La diabetes produce en el tiempo, si no es bien tratada, ceguera, insuficiencia renal, amputaciones múltiples, y eso del sistema de salud es muy oneroso, es muy caro, pero no solamente esto, sino que da una pésima calidad de vida a los pacientes que si tuvieran un diagnóstico precoz, si tuvieran una forma de vida saludable, tienen una forma de vida normal. En conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, hoy iniciamos las jornadas provinciales de diabetes, donde se van a abarcar justamente un montón de temáticas y patologías inherentes a la diabetes militus, y tenemos el gran gusto de poder recibir a la gente, digamos de nación, que va a lanzar el consenso argentino de pie diabético. O sea, nosotros este año hemos conformado la primera red provincial, que es misionera, y digamos, desde acá se va a lanzar justamente el consenso argentino. Esto es muy importante porque consideramos que la diabetes, como sabemos, es una enfermedad prevenible, justamente interviniendo los estilos de vida, y consideramos que es fundamental capacitar y formar al recurso humano, empoderarlo, porque son ellos los que van a trabajar y van a estar mirando esta mirada crónica, digamos, para poder intervenir y evitar directamente que la enfermedad se pueda presentar. ¿Qué es el hecho del pie diabético? El pie diabético es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes. Cada 20 segundos se produce una amputación en algún lugar del mundo, justamente asociado a esta patología. Esto es una complicación crónica en los pacientes con diabetes, donde se produce una alteración a nivel de los vasos y de los nervios, que lleva justamente a lo largo de la vida de una persona con diabetes, entre un 20 y un 35% de los casos puede, digamos, generar una lesión en el pie. Esta lesión puede terminar si no diagnosticamos a tiempo, si no tomamos las medidas en una amputación. Justamente, el objetivo de la red provincial es formar y conformar equipos a lo largo de toda la provincia que puedan recibir a estos pacientes, que estén capacitados para hacer un diagnóstico oportuno, pero más que nada para trabajar en la prevención, para que no llegue este paciente a tener lesiones y así llegar después a una amputación. ¿Cómo podemos evitar o prevenir? Bueno, fundamentalmente, entre el 60 y el 80% de los casos, se puede prevenir solamente actuando a nivel de los estilos de vida. Todos sabemos que tanto la diabetes como la obesidad están en una prevalencia muy, pero muy alta. Podemos decir que 10 de cada 2 misioneros tienen diabetes y solo el 50% conoce el diagnóstico. Y esto podríamos prevenir, como te decía, entre un 60 y un 80% solamente actuando a nivel de los estilos de vida. Digamos, fomentando una vida saludable, alimentándonos sanamente, haciendo actividad física y haciendo los chequeos correspondientes, por lo cual es importante que la población conozca esto, que sepa cuáles son los factores de riesgo, que se cuide y que acude a los médicos para hacer los chequeos correspondientes, evitar justamente, digamos, el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, lamentablemente, lamentablemente son un 30% de los casos que tienen síntomas. Es una enfermedad totalmente asintomática. Hablamos de la diabetes tipo 2, que es el 90% de la población diabética. Ya cuando tienen síntomas, la enfermedad está avanzada. Los síntomas que siempre nosotros conocemos es tener mucha sed, oniran mucho, está relacionado con factores infecciosos, puede haber en una etapa también reducción del peso, visión borrosa, pero fundamentalmente lo importante es que esto, la mortalidad más alta es por la parte cardiovascular. Entonces, es sumamente importante tratar y diagnosticar, pero vuelvo a decir, siempre es mejor prevenir. ¡Gracias!